aquí estamos el 20 el diciembre 28 en la comunidad del tigre formalmente el refugio de ese metido cruz venegas y estamos con pablo venegas como se la están pasando aquí en la iglesia está muy bonito arreglado aquí con el tiempo oscurito pero hay bastante gente a ver tío acérquese un poquito más acá su hermano déjeme hacerles una pregunta cuando fue la última vez que recuerden que ustedes dos como hermanos convivían juntos aquí en un día como 28 de diciembre aquí en el tigre no pues aquí nomás pasamos el paso a cuidar las vacas sí tiempo muy atrás pues que dios los bendiga y les dé muchos años y sigan conviviendo como hermano muy bien